Emma es la protagonista de la historia y Elena es su hermana mayor. Mario y María deciden ser felices, vivir el mundo, vivir la vida sin las niñas. Entonces tienen un vínculo muy fuerte donde siempre están juntas. Emma y Elena son muy unidas y también vienen como muy golpeadas por la vida. Y siempre de alguna manera se protegen la una a la otra. Así como Emma tuvo una realidad difícil en su propio universo, Elena también. Y Elena conforme iba viviendo las cosas también se las iba enseñando a Emma. Ella en Elena encuentra la parte maternal que nunca tuvo de la señora María. Porque a Emma le tocó sufrir y un montón de cosas, pero a Elena le tocó esto y además hacerse cargo de sus hermanos. Además de que ella la siente como una amiga que le puede confiar todo, como una hermana. Ella la siente más como su madre, la que le tiene que obedecer. Porque ella es una hermana mayor con todas las letras. Se hace cargo de ella, a veces hace de mamá, porque al final la viste ella, la baña ella, la alimenta. Es una niña muy madura y muy sobreprotectora con su hermana Emma. Y Elena es esta niña que era una niña, pero al mismo tiempo le tocó adelantarse, madurar y crecer. Ser capaz de cocinar, ser capaz de todo, de absolutamente todo como un adulto. Elena es como una persona muy increíble para mí, porque ella cuida mucho a sus hermanos.